Número 2 Vamos a pizarro. Vamos a pizarro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bank? ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el bank? ¿En qué era? Vamos a pizarro y por aquí. ¿Dónde está el bank? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es que te vengo aquí? ¿De dónde vengo? ¡Yé! Afinamos ahora! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡Vamos! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!